Cielo El cielo iluminaba verte Tus ojos que brillaban al mar Mi alma ilusionada Signos Los signos que me dabas Esperanzado Mi mundo te entregue Tan desahuciado Por ti sacrifiqué Y tu goza En ti me hacías creer Era falso Yo no lo pude ver Y juntos Mi rostro acariciabas Suaves Los besos Que me dabas Econ Latidos De mi pecho Un sueño Contigo en nuestro lecho Esperanzado Mi mundo Mi mundo te entregue Tan desahuciado Por ti sacrifiqué Y tu goza Y tu goza En ti me hacías creer Eres falso Yo no lo pude Yo no lo pude Mi amor Mi amor me hizo reír Cierto Te di todo en verdad Nada Nada Ganas Y solo estás Esperanzado Y yo no lo pude Tod対ones Yo no lo pude Y tu goza Y yo no me mata Pero no a ti me hacías ver Au seuagement En el mal Es No te parалось Usted Y yo no lo pude Es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!